Llevan escrita la fecha en que su vida de los Estados Unidos sería arrancada de raíz, la fecha en que van a ser deportados. Y como ustedes saben, mi madre, Jenny Rivera, no tenía miedo de decir lo que pensaba. Yo sé que ella está aquí con nosotros esta noche y ella tiene la esperanza que seamos unidos para esta causa y que luchemos contra los racistas como Donald Trump. Y no nos vamos a dejar. Por eso damos un gran aplauso a estos jóvenes que son orgullo para nuestra familia latina. Y que viva los latinos, mi raza, que viva los latinos. ¡Viva! ¡Eso es todo!